Herramienta externa. Esta opción te permite agregar contenido nuevo directamente desde la plataforma como YouTube, Wikipedia y Vimeo. El recurso va a poder visualizarse directamente desde Canvas como página. Para agregar una herramienta externa damos clic sobre el botón Agregar del módulo. Luego damos clic sobre la lista desplegable de Agregar y en las opciones disponibles damos clic sobre Herramienta externa. Al dar clic sobre esta opción se despliega una lista con las aplicaciones disponibles. Seleccionamos la que deseamos agregar, por ejemplo, YouTube. Se despliega una ventana emergente con el motor de búsqueda de YouTube. En la casilla Disponible buscamos a través del nombre o URL el video que deseamos agregar y se despliega una lista de opciones. Para agregar damos clic sobre la opción Embed. Luego damos clic en Agregar Item. De esta manera podremos visualizar nuestro trabajo.